El Pirata Barata Si salen bien las cosas te quedan amanecer Ahí en la cantina formaré simulación Y mañana muy temprano sal para la embarcación Yo, 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 un gran pirata soy Yo, 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 un gran pirata soy Bienvenidos a la Taberna del Loro Tuerto Donde todo el mundo sale muerto De la risa Lo único que alegra mi corazón es una botella de ron La única que no miente es la botella de aguardiente Porque si el mar fuera vino Todo el mundo sería marino Con la única que yo me tomo la botella con mi abuelita Es la botella de agüita Pero bueno, bueno, bueno ¿Y quién me va a invitar un trago? Yo, yo por supuesto Alpargata 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 Y mi mar es tu corazón ¡Oh! ¡Oh! Mi bandera tu libertad ¡Oh! ¡Oh! Mi tesoro poderte amar ¡Ay! ¡Capitán! ¡Oh! Quiero que seas la primera dama de mi buque ¡No! ¡Oh! Él es un monstruo, no un duque ¡Oh! No le hagas caso y acompáñame al Tamar ¡Oh! 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 Él jamás te podrá amar No lo escuches, mi bella cantinera ¡Oh! 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 Alpargata A pesar de nuestra estima Resolveremos esto con la esgrima ¡Oh! 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 ¡Míralo! ¡No hay que entrometerse en mis asuntos! ¿Estás preparado? ¡Sí, Capitán! ¡Entonces! ¡En guardia! ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 Alpargata, estás luchando conmigo. Casi. Vamos, en guardia. ¿Otra vez? Alpargata. ¿Qué le pasó? ¡Alto, mis piratas, porque llegaron los bebés tibbles! Alpargata. ¿No tomas? No, yo no tomo. ¿Qué? ¿Un pirata que no toma? ¡Es broma! O sea, si tomo. Yo tomo agüita, lechecita, yogur, cosas buenas. Alpargata, ya eres todo un pirata. Por lo tanto, toma. ¡Toma! 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 los océanos, travesías marinas y miles de aventuras en el mar Mediterráneo. El mar de África, Oriental y Occidental, el Golfo Pérsico, el Océano Atlántico, el Índico, el Ártico, el Atlántico y el Pacífico. El mar rojo, yo lo manché. El mar muerto, yo lo maté. Y el martini, yo me lo tomé. Conozco el peligro, pero elijo todos los días la vida para continuar mis triquiñuelas. ¿Triquiñuelas? Triquiñuelas. Dícese de las artimañas que utilizan los piratas para conseguir sus innobles propósitos. Me presento, soy David Jones, el pirata. ¡Ediós lo apata! Estratégico, sanguinario, el pirata con... ¡Ramán Zaguata! Joven, audaz, el pirata con vista de... ¡Cataratas! ¡Sí! ¡Es verdad! Oigan, piratas, soy el pirata. ¿Qué come baratas? ¡No! ¿Qué canta Serenata? ¡No! ¿Qué no usa corbata? ¡No! ¡No! Soy el pirata. ¡Anda! ¡Qué mata! ¡No! ¡No! ¿Saben, querida tripulación? Estoy a punto de mandarlos al tablón. ¿Al tablón? ¿Tablón? Yo les digo. El tablón es el mecanismo que utilizan los piratas para deshacerse de sus víctimas. ¡No! Alpargata, di tus últimas palabras. ¿Palabras? Sí. Palabras, unidad léxica constituida por un conjunto de sonidos articulados... ¡Presta para acá! Los libros no van con los piratas. ¡Marinero de agua dulce! Si hay algo que tienes que aprender a leer son los escritos de mi mapa. ¡Ah! Yo sé leer, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy iremos tras el tesoro del dorado. ¡El tesoro que todo pirata ansía tener! Este mapa le pertenecía al mismísimo Williams van der Decken. ¡El holandés volador! ¡Ah! ¿El holandés volador? No, no le hagas caso. ¿Y es que acaso no conoces La Maldición? ¿Yo? Sí. No, yo no conozco La Maldición. ¿La Maldición? ¿Cuál canción? Pero sí me sé una canción. ¡No! ¡La Maldición! ¡Oh! Tengo una confusión. ¡No! ¡La Maldición! A ver, exijo una explicación. ¡Ay, no! ¡Maldición! Con el dinero del cofre me compraré una mansión. ¡No! ¿Cuál Maldición? ¡Dije Maldición! La Maldición del holandés volador o el holandés errante es más antigua que el tridente de Poseidón. Todo aquel que ose abrir su tesoro le caerá el peso de la muerte condenándolo a navegar eternamente por los mares del mundo. ¡Ja, ja, 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 ja! El Capitán David Jones no le tiene miedo a ninguna maldición ni a ningún holandés volador. ¡Ja, ja, 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 ja! obligado a zarpar al mar. ¡Pam! Tras el cofre maldito del holandés volador el abuso y el maltrato callaron sus gritos y obedece al terror. A mí nadie me ha preguntado si hay alcohol yo quiero tomar y ya estás arriba de este barco y ni siquiera yo sé nadar. ¡Pam! Tras el cofre maldito del holandés volador sus vidas y sus sueños pusieron en peligro por la botella de ron por la botella de ron por la botella de ron ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a iniciar la aventura! ¿Quién me acompaña? ¿Vos? ¡No! ¡Ay! Amigo ¿Vos? ¡Eh, eh! Yo vengo de vuelta ¡Ay! ¿Vos? ¡Ay! ¡Alpargata! Capitán Alpargata ¿Qué pasó? ¿Quieres unirte a mi fragata? No, muchas gracias capitán Lo que pasa es que mi abuelita Me está esperando en la casa porque me pidió que fuera a comprar pancitos Alpargata Sí Compórtate como un pirata Y no como un niño rata Pero capitán ¿Qué voy a hacer? Mi abuelita no puede salir de la casa A buscar el tesoro Alpargata Del dorado Capitán Espéreme Alpargata Capitán Alta mis piratas No deben navegar por aguas turbulentes Y así fue Como iniciaron su aventura el capitán David Jones Y su fiel amigo y tripulante Alpargata Donde viajaron kilómetros y kilómetros en alta mar Pero nada hacía presagiar Que se encontrarían con la maldición cara a cara Face to face Whatsapp to Whatsapp Alpargata Alpargata ¿Qué pasó capitán? Ya estamos en alta mar Alpargata Salgamos de este roquerío Muy bien Alpargata Navega más lento Para que no te marees con el La brisa marina Muy bien Vamos Alpargata Vamos a hacer un pequeño tutorial pirata Bueno capitán Adelante Proa Atrás Popa Derecha Estribor Izquierda Estribor Arriba El mástil Abajo El ancla Y en el centro el timón Si no te lo aprendes Que te coma el tiburón Vamos a navegar Por donde dicen los mapas Somos piratas Y nos gusta El oro y la plata Así que pasen todas las chequeras Cuenta rutivistas que tengan Si Oye chiquillos Tengo las últimas películas Del Rey León en HD Toy Story 4 Toy Story 4 High Definition Hey Alpargata ¿Qué pasó? Los tripulantes no quieren cooperar Ah no Por lo tanto conocerán La furia De mis cañones Si Vamos Vamos capitán Atento 1, 2, 3 Y Fuego Fuego Vamos Acercaos Acercaos Allá fuego Fuego Que hay una guaguita Hay una guaguita ahí Fuego fuego Vamos vamos Allá Mira ahí al medio Apunta bien capitán Cuidado Fuego en la cámara Esto Bien Que buena puntería Van a conocer la furia pirata ¿Qué? ¿Qué es esa atmósfera? Alpargata Es la camanchaca Hay mucha neblina En el mar No desvíes tu objetivo Podemos encallar ¿Qué está pasando? Te invitó Tu exceso de confianza Y tu soberbia te llevará al fracaso ¿Y tú? ¿Qué haces en mi barco? Identifícate, pillastre Deberían viajar más lento O si no, los atacarán por barlovento ¿Y tú? ¿Qué te crees que me das consejos? Pedro Angel Alpargata, tómalo prisionero ¿Pero capitán? Colócale el cepo A la orden capitán Este individuo mañana será alimento para los cracker Oiga que feo, mire que feo es Sí, aprisionalo Permiso señor Ay que miedo Muy bien, Alpargata Vas a dormir de pie cuidando al enemigo Mientras tanto yo voy a descansar en mis amosentos Sí capitán ¿Ya escucharon ya? Yo mando aquí ¿Ya saben ya? Ay que sueñito Ay, mi, 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 mi Ay, mi, 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 mi Ay, mi, 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 mi Ay no, el cracker Abuelita ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buen día para encontrar el tesoro! ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¡En el cepo! ¡Atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Por las barbas de Neptuno! ¡Cómo se ha liberado el enemigo! ¡Alpargata! ¿Qué? ¿Qué haces con el cepo? ¡No, cepo! ¡Ja, ja, ja! ¡Alpargata! ¡Libérate! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Mire! ¿Qué? ¡Es una nave! ¡Pero si el mar está lleno de naves! ¡Pero si nosotros somos piratas! ¡De seguro que es una nave enemiga! ¡Alpargata! ¡Se aproxima por Barlovento! ¡Sí! ¡Por lo tanto es... ¡Sí! ¡El gallo de español! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Arranca, mi pirata! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Posiciones! ¡Hostia, tío! ¡Olé! ¡Vení, mi tripulación! ¡Alejaos, alejaos! ¡Alpargata! ¡La contienda es desigual! ¡Olé! ¡Y olé! ¡Así es! ¡El gallo de un español llegó! ¡Dejando un estelar en el mar! ¡Al aire su bandera hace estampa ceñera! ¡El mundo ha de conquistar! ¡Y olé! ¡Jeje! ¡Alpargata! ¡La contienda es desigual! ¡Guerra! ¡Pasame el caliente! ¡Ataca, ataca! ¡Los cañuelos! ¡Los cañuelos! ¡Disparen! ¡El gallo español! ¡Alejaos! ¡Alejaos! ¡Atacaos! ¡Atacaos! ¡Se me acabaron las balas! ¡Vuela! ¡Alejaos! ¡Alejaos! ¡Atacaos! ¡El timón, por amor! ¡Atacaos! ¡No! ¡Alejaos! ¡Atacaos! ¡Que tenemos la liga! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¡Pus hostia, tío! Que si tú estás aquí y yo estoy aquí... ¡Pus qué dónde está nuestro barco? ¡Hola! ¡Hola! ¡Piratos! ¡Ay, tía, pero como! ¿Sabes qué? No importa, porque nosotros hemos conquistado casi todo el mundo. Vamos ahora a Latinoamérica, tenemos sus libros, sus escuelas, hasta sus autopistas. ¿Cómo que nos vamos a seguir conquistando? ¡Españoles! ¡Jamás nos volverán a conquistar nuevamente los españoles! Agita más fuerte el brazo, Alpargata. ¡Sí, malditos españoles! ¡Sí, se quieren quedar con todo el oro, al igual que ese bribón de Francisco Pizarro! ¡Sí, malditos! ¡Corsarios! ¡Pero! ¡Menteados por el rey, sí! Alpargata. ¿Qué pasa? Tenemos nuevo barco. ¡Oh, así es verdad! Y hay que inaugurarlo como Dios manda. ¡Soltad los cabos! A ver, a ver, capitán. ¡Soltemos los cabos! ¡Listo! ¡Ahora sí! Y ahora inauguramos este barco como el barco pirata. ¡Je, je, je, je! ¡Ahí sí, se ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora se ve mejor! ¡Atad los cabos! ¡A la orden, capitán! Alpargata. ¿Sí? Hay que registrar todo el barco. Sí. Ver si hay prisioneros y algo para poder comer. Vamos a ver qué es lo que encontra... ¡Alpargata! ¿Sí? Hay algo muy raro en este lugar. ¿De qué se trata, capitán? A ver, ¿y esto qué es? Alpargata. ¿Y esto cómo se llama? Esto, para los que no lo conocen, es un catalejos. Y sirve para mirar. ¡Muy lejos! ¡Mar a la vista! La mar estaba serena. Serena estaba la mar. La mar estaba serena. Serena estaba la mar. Ahora, con lenguaje inclusivo. Lemer esteve serene, serene esteve lemer. Lemer esteve serene, serene esteve lemer. Muy bien, Alpargata. Vamos a rodear el Cabo de Buena Esperanza. Y comprobaremos que la Tierra no es cuadrada, como dice. Sí. Iremos directamente hacia el Triángulo de las Bermudas. Viajaremos a 20.000 leguas submarinas. Sí. Y si un día te pierdes y no tienes tu brújula, las estrellas pueden ser tu guía. Y la Cruz del Sur siempre apontará al Sur. Muy bien, Alpargata. Aprendes rápido. ¿Qué pasa? Pero, tengo una duda. ¿Qué duda, Capitán? ¿Qué habrá pasado con el canalla? ¿Cuál canalla? El, 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 el que se escapó del cepo. ¡Ah, no cepo! Bueno, habrá que ver si está por ahí. Sí. No lo quiero ver yo porque a mí me daba un poco de miedo, la verdad. Cómo llegó al barco y todo eso. Oye, ¿escuchaste algo? ¿Qué? Eso. Alpargata, abre tus sentidos. Alpargata, escucho risas. ¿Te estás riendo? No, yo no, Capitán. ¿Y entonces quién fue? ¡Ja, ja, 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 ja. Alpargata. ¿Eh? ¿Fue el pajarito? Parece que no. ¿Y entonces quién se rió? Parece un fantasma, Capitán. Alpargata. Ja, 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 ja. Alpargata, los muertos no hablan. Sal de tu escondite, rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefenso malhecho. No sale. ¿Dónde? Lo vieron. Atención, Alpargata, puede estar en cualquier lugar. Yo no lo quiero ver, Capitán. Ojalá que no aparezca en ningún momento. A ver, a ver, a ver. Sigue buscando. Yo no veo nada, Capitán. Solo hay mar y mar. ¡Ay, pero mira esa brisa marina! ¡Está llenando la quilla y la cubierta! Vea. Capitán. ¿Qué sucede, Alpargata? Ve en el horizonte. Se puede divisar una nube negra, Capitán. ¡Ay, Alpargata! ¡El cielo está lleno de nubes! ¡Me preocupa más la Camanchaca! ¡Ay, Alpargata! Cuando el pulpo empieza a flotar, es porque amenaza temporal. ¿Y tú qué haces en mi barco? ¡Vamos! ¡Atrápelo, Capitán! ¡Ahí voy! ¿Está bien? Alpargata se deshizo. Capitán, mire. La nube. La nube negra se aproxima a gran velocidad. Oye, pero Alpargata es una gran nube negra. ¿Por qué no me avisaste? Sí la avisé, Capitán. Pero, ¿por qué no me dijiste antes? Pero sí le dije a tipo Capitán. ¿No se acuerda? Alpargata, mi olfato marino me dice que viene un frente de mal tiempo. Mucho cuidado. ¡Ay! ¡Rayos! ¡Rueno! ¡Rueno! ¡Todos a sus puestos! ¡Va a comenzar la tempestad! Alpargata, no te desesperes. ¡Es solo una ventolina! ¡Es una ventola! ¡Es una ventolera! Alpargata, granizos de nieve. ¡Es una ventisca! ¡Sálvese quien pueda! ¡Es un vendaval! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡Ay! ¡Ay! Alpargata, alpargata, alpargata. Y así se desencadenó la tormenta más brutal que puede estallar en medio del océano. Con aire huracanado, lluvia torrencial y olas gigantes. ¡Oh! ¡Y olas gigantes! ¡Oh! ¡Más rápido! ¡Oh! Son cinco horas de olas. ¡Es una tormenta muy larga, capital! El barco se movía peligrosamente, pero mis piratas le hacían la guerra a la tormenta. Mientras más fuerte se hace la tormenta, más fuerte se hacen mis piratas. Sí, los truenos caían en la cubierta y podían echicharrar la madera, pero ninguno se escondió. Ninguno se rindió. Ninguno tenía miedo. ¡Ay, mamacita! ¡Sí! ¡Enfrenten la tormenta, mis piratas! ¡Vamos por el tesoro! ¡Ay! ¿A quién quiero engañar? Mujeres y niños primero. ¡Naufragio! ¡Capitán, no! Busca un lugar seguro, amigo Alpargata. Hasta aquí llegó la aventura. Vamos a naufragar. ¡No! Está entrando el agua a la cubierta. Y el pulpo está flotando. Alpargata, fue un honor conocerte. Me voy a lanzar al mar. ¡Sí! 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 Muy bien. ¿Dónde estás, Alpargata? ¡Permíteme despedirme! No me dejes solo, capitán. Yo no sé nadar. ¿Y qué querís, qué querís que le haga? Vamos. Capitán. ¡Al perrito! ¡Un piquero! ¡Un bombazo! ¡Me da miedo! ¡La tormenta! ¡Torbellino de mar! ¡Ay! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Capitán! ¡Jó! ¡Hasta, jó! ¡Me vende que solo, capitán! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Me ha salvado un pez lobo! ¡No me queda aire! ¡No me queda aire! ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y dónde? Lo más importante ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Hoy he perdido lo más importante de mi vida, mi barco. Hoy he perdido lo segundo más importante de mi vida. Mi mapa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Alpargata? ¿Y cómo creen que me voy a preocupar de Alpargata si él nunca ha sido un pirata? Además, nunca me aviso. Nunca me aviso. Sí me avisó. ¿Saben? En verdad yo me he equivocado. Porque yo lo obligué a zarpar. Yo lo obligué a tomar. Él no sabía nadar. Y ahora tengo que darle en esta isla, santa sepultura. Está vivo, maluco. ¿Alpargata? Capitán, con mis últimos esfuerzos, pude rescatar el mapa del tesoro. Alpargata, alpargata, ahora sí, te puedes morir tranquilo. Qué o... Qué o... Qué o... Oye, pero... Qué cautivos más extraños. Una tribu indígena que se comunica con el... Aunque pensándolo bien Necesito alpargata Yo no sé leer Y él es un buen pirata Alpargata, léeme esta cuestión No se preocupe, capitán Yo lo seguiré ayudando Aquí dice Es que yo sé leer, el capitán no sabe Ay, no le cuentes Disculpe Vamos Un pasito para el frente Un pasito para el frente Un pasito para atrás Un pasito para atrás Bailaremos todos juntos Bailaremos todos juntos Ser feliz no está de más Y lar, y lar, y eh Ay, qué lindo Ni se imaginan lo que dijeron en Antupirén Alpargata ¿Cuántos pasos al nororiente? Son 25 pasos 25 pasos Vamos, guíame Uno Todos juntos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Doce Doce Trece Catorce Capitán Capitán Recuerde lo de la maldición Ah, no me importa la maldición Este es el momento para recular Vamos Acabar este lugar Aquí es, Capitán Hemos llegado Vamos Este es el lugar Cava Cava Que el mundo se acaba Cava Cava Que el mundo se acaba A Boscava Alpargata Alpargata He tocado una piedra firme A ver A ver, que será Es Capitán Lo hemos encontrado Alpargata Es El cofre Del tesoro Quedó tuelta El tesoro Es Tornadito No El tesoro Es Todo mío No, no, no Alpargata Capitán El tesoro Alpargata Protege el tesoro Alto y Alto y Espectro del mal Te vas a enfrentar A un gran pirata Al más valiente De todos los piratas ¿A quién? Sí, el capitán Sí Alpargata Hola, hola Alpargata Arranca con mi tesoro Sí Alpargata Arrojaré este tesoro Que traes puros malos problemas Al mar Para que nadie nunca más Vuelva a tener esos problemas Oh, capitán Aún así Lo arrojaré al mar Porque está maldito, ¿cierto? No, Alpargata Lo arrojaré a ti Lo arrojaré No lo hagas al parga Al barco Capitán, me salvó ¡No! ¡Salve al tesoro! ¡Sí! ¡El tesoro es solo mío! Capitán, recuerda lo de la maldición. ¡Qué canción! Como aún quiere abrirlo. No vio el fantasma. Ah, y eran las tribus indígenas. En esta isla no hay muchos alimentos. Bueno, he aquí el cofre y lo vamos a abrir. Alpargata, entregadme las llaves. ¡Ah, las llaves! ¡Las llaves, sí! Capitán, ¿qué macho? Tal vez las llaves están adentro del tesoro. ¡Qué buena idea, Alpargata! Se ve que me escuchas cuando hablo. ¡Ojalá! Vamos a abrir. Ojalá que no me estarán. ¡Uy! ¡Qué día de suerte! Ojalá que estén, ojalá que estén. Por favor. ¡Alpargata! ¡Sí, sí, sí, sí! Y mira, los pequeños diamantes nos llevan a la riqueza. ¡Oh, guau! Alpargata, voy a abrir el tesoro. ¿Qué macho? No le hace al candado. ¡Oh! Es broma. Tranquila, Alpargata. Es mejor, Capitán. ¡Ja, ja, ja! Este va a sellar mi corazón cuando lleguen las interesadas. ¡Oh! O los interesades. ¡Alpargata! Sí. ¡Contigo, el cofre pirata! ¡Oh! ¡Oh! La maldición del holandés volador los convertirá en monstruos marinos! ¡El tesoro del holandés volador me convertirá en un pirata rico! Capitán. Tu avaricia de pichón te llevará al infierno. ¡Ja, ja, ja, ja! Y, Alpargata, ¿qué pasó? No voy a compartir ni un peso, ni un rublo, ni un dólar de mi tesoro. Tú no me ayudaste en nada. Pero, Capitán, ¿no me puede dar un poquito? No. Para ello. No. Por favor. El cofre es solo mío. ¡Oh, una! ¡De pichón! ¡Ay, ay! Espera, Alpargata. ¿Qué le pasa? Algo le pasa a mi mano. ¿Qué él tiene? Está atascada. ¿Cómo? No la puedo sacar del cofre. ¿Pero cómo? ¡Oh! Capitán. Justo que a mí me pica la espalda, rasquenme. ¡Oh! Alpargata. ¿No ves lo grave de la situación? Me estoy transformando en algo extraño. Está evolucionando, Capitán. ¿Qué Pokémon me habrá tocado? Alpargata. 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 ¿Por qué a ti no te ha pasado nada? ¿A mí? Sí. No sé, po. ¿Ah? Soy bueno. Es verdad. Soy súper bueno. Alpargata. Alpargata. ¿Qué tal si le llevas una linda joya a tu abuelita? ¡Ay! Ella estaría muy feliz de recibir una joya. Sí. Estaría muy orgullosa de mí. Alpargata. Oigan, ve, si no pasa nada. Alpargata. Alpargata, ¿qué animal te tocó? Alpargata. El tesoro está maldito. ¡Ay! ¡No! Hay que guardar las joyas. Alpargata, tú quisiste la joya. Yo no dije nada que tú no quisieras. ¡Ay, David Jones! Reconoce tus errores. Tu maltrato con Alpargata no ha sido de los mejores. Así es. Tu soberbia y tu avaricia los llevarán al infierno a navegar por los mares eternamente. ¡No! Por favor, espectro del mal, no le hagas daño a Alpargata. Porque él es un buen pirata. Él pudo ver el ataque del galeón español. Vio el frente de mal tiempo y la tempestad. Y además, pudo proteger con el tesoro. El mapa del tesoro. Arriesgando su vida. Por lo tanto, querido amigo. Te devuelvo tu libro. Para que sigas aumentando tus conocimientos. ¡Capital! Perdóname, fiel amigo. He sido un mal pirata. ¡Adiós! Y que la nobleza te acompañe siempre Alpargata. Un momento. Un momento, por favor. Quisiera decir unas palabras. Amistad. Vínculo que se genera entre dos personas que no son familiares. Quiero decir otra palabra. Empatía. Capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y para finalizar, quiero decir perdón. Reconocimiento de los errores del otro. Y aceptación de ellos. Y yo, capital, lo perdono más que mal. Somos leyenda marina. Y esa fue la maldición del holandés. Por favor. ¡Por favor! Así es. Porque todo trabajo en equipo tiene una bendición Vengan, vengan mis piratas Vengan, enseñémosle a los nuevos tripulantes a navegar por los mares por las ventiscas Vengan a trabajar con equipo porque en mi tripulación todo es una bendición ¡A la bordaje, muchachos! ¡Hicen las velas! ¡Traigan los tanques! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A navegar! ¡Suban el ancla! ¡Nos vamos! ¡A recorrer los mares del mundo! ¡Porque somos! ¡Yo, yo, yo! ¡Un gran pirata soy! ¡Ah! ¡Yes! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! La hermosa puesta en escena de Teatro Marioneta Paladino junto a ustedes en esta jornada. ¡Gracias a ustedes!